¿Qué es la fábrica de la fábrica en marcha? Hoy estamos abiertos a todos los productores de fruta que quieran compartir este proyecto con nosotros, es bienvenido. Nosotros estamos con los mismos precios del mercado y obviamente con nuestros socios, los cooperativistas que están asociados a las dos cooperativas, tenemos por supuesto, como siempre, el negocio abierto para darle una gratificación en el momento de la venta de la pulpa, que es lo que hemos hecho las dos temporadas pasadas. Va a ser una temporada dura, lamentablemente hemos tenido muchos problemas de helada, a algunos también les cayó granizo en la última tormenta, entonces bueno, se espera una temporada complicada con la recepción de fruta, por eso es que estamos tratando de... Nuestra idea es, como siempre, y nuestro objetivo es que no quede un kilo de fruta en el campo. Y esto lo venimos haciendo desde que hemos... el primer año, en el año 2017-2018, y hasta ahora lo vamos cumpliendo. Este es nuestro objetivo, estamos abiertos a todos los productores de San Rafael que quieran traer, San Rafael, Villatuel, Real del Padre, los que quieran traer su fruta. Nosotros los esperamos, tenemos un acopio acá dentro de la planta, o sea que podemos recibir desde un kilo hasta lo que sea. Todos los productores son bienvenidos y tienen un excelente trato aquí. Gracias a Dios, estamos muy contentos con el tema de las bolsas de 2 y 3 kilos con Tapa Abre Fácil. Hemos hecho un buen trabajo, creo, y estamos llegando a catálogos de venta por catálogo, como bien decís. La parte de las redes sociales también funciona muy bien. En Mercado Libre, en una parte donde están todos los productos naturales, nosotros estamos presentes con la línea. Y bueno, la verdad que estamos tratando de que todos los sanrafaelinos conozcan nuestro producto. Y bueno, también en Buenos Aires, en Mendoza, estamos trabajando fuerte, gracias a Dios.